No hay crema, por nada. Una de las cosas principales es ese puente, nosotros nos sentimos muy agradecidos con ustedes que están viniendo con este proyecto aquí a Guadalupe, ya que esta comunidad está como muy aislada. La verdad que la alcaldía, esta comunidad, como que no apoya mucho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí hay muchas comunidades, tenemos a Mulalí, que es una comunidad que la alcaldía siempre está ahí en carreteras, que escuelas, que esto y lo otro. Aquí no, aquí siempre Guadalupe está bien bajo. Aquí sale maracuyá, sale café, sale naranja, salen productos. Es una gran bendición ese puente, porque cuando ese río se crece, los niños que van a la escuela están al otro lado del río, el río ha crecido, ellos al otro lado, y mojándose ahí, empapados sus cuadernos, su ropa. Fíjense que ahorita el río no ha crecido, pero cuando este río crece, no pasa nada. Ahora que está ese puente que van a estar construyendo, nos sentimos alegres, ¿verdad? Porque ya no va a pasar eso, ya van a pasar por el puente, ya los niños ya no van a estar mojándose ahí, y los ancianos también. Tenemos también el proyecto Lava Potable, que tampoco no había, y ahora ya hay. También tenemos ubicado en el sector de Zamora un banco de semillas criollas. En esas vías criollas tenemos alrededor de unas 25 variedades de semillas, entre maíz, frijol, sorgo y arroz. Tenemos aquí, tenemos aquí, y la semilla es curada solo con productos orgánicos, ahí no lleva nada de químico. Queríamos formar un grupo, pero no sabíamos si de mariachi o de música eléctrica. El nombre de mariachi se llama Manantial de Vida, ya que dice la palabra del Señor que de su interior correrán ríos de agua viva. Ellos también son parte de este ministerio. Los músicos comenzamos a practicar, y bueno, ahora estamos en esto, ¿verdad? Ha sido duro, porque cuando nosotros comenzamos, la gente como que nos miraba con desprecio. La gente decía, no sirven para nada, nunca se van a superar, nunca se van a levantar. Realmente ha sido de luchas entre bajas y altas. No todo el tiempo, ¿verdad? Hemos estado con esa alegría. Aquí en Nicaragua los mariachis cobran, cobran mucho dinero por ir a poner una serenata. Nosotros no cobramos nada, porque lo hacemos para Dios. Bien, linda, linda es Nicaragua, bendita es mi corazón. La tierra en todo el continente, hermosa y valiente, es la inspiración. Soy un puro pino de oro, nicaragüense, por gracia de Dios. ¿Qué digo yo a otra persona de otro país? Tiene que preocuparse por mí. Cuando soy yo misma la que me voy a preocupar, por un adelanto. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Debo estar agradecida de que otro se preocupe por mí, que ni me conoce, ni sabe quién soy. Sus familias allá pensando cómo estarán nacidas, cómo estarán casadas. Y todo eso, claro, es un sacrificio. ¿Qué te gusta tocar? La guitarra, el acordeón. El acordeón que me gusta. ¿Ah, sí? Unos varios años atrás, no ha habido proyectos de vivienda. Cuando yo estudié, era una escuela de tierra. Seamos prosperados, así como prospera vuestra alma. Y yo creo que eso ha sido una bendición para nosotros, para la comunidad. Ir más allá. Nunca pensamos estar acá dando vueltas en las cuatro esquinas de acá en la comunidad. Siempre hemos pensado en salir adelante. Pensar en la prosperidad, ¿ya? Pero eso no va a depender de nosotros, de cada uno personal. Eso va a depender de todos. Y va a depender también de la comunidad. La gente aquí tiene la costumbre que hay veces se preocupa más por lo propio que por el bien común de la gente, de las demás personas. Y a la gente aquí tiene la costumbre que hay veces se preocupa más por lo propio. Y a la gente aquí tiene la costumbre que hay veces se preocupa más por lo propio. Y yo creo que ha sido una bendición todo este tiempo que hemos estado juntos, tocando, donde hemos salido, hemos aprendido cosas nuevas, hemos llevado cosas nuevas. Vamos a llenarnos por dentro con concreto. Pero esperamos que seguir así, ¿verdad? Siempre adelante, adelante, que el mariachi siga adelante, ¿verdad? Eso es un gran avance, un gran avance para esta comunidad, porque nunca esperábamos eso. Siempre vamos a tener los brazos abiertos para ustedes, para todos los que vengan, porque han sido de bendición. Que Dios los bendiga y los siga prosperando a ustedes para que sigan ayudando a otras comunidades. ¡Suscríbete al canal!